JAJA, RIGHT Pues lo resorteamos el día de lunes nuevamente Muchas gracias por el apoyo a todos los Shuts A todos los Sub Potentes Y nos vemos en esa fecha No creo tener tanta suerte para ganar seguida Ah, en serio, hay gente que gana seguida MAKOA LEVIATAN Meu Deus MAKOITA MATALO Uy, el drogo soleando eh Ay no, el drogo sole, sole, sole Aguanta yo Aguantala, aguantala ahí No, innara pega, le No pasa nada Jejo que yo, feo Vámonos el Grover, derecho Odio mi vida Que no jura nada con el click derecho del Dumbar Y eso es que el Mako está jugando bien, a pesar de tener ese talento Realmente lo que es para el Dumbar es una cosquilla ¡Atrás! ¡Date vuelta! ¡Suscríbete! Ah, es que el DUMB ha seguido hícara, no puede curarnos a nosotras así ¿Por qué fuiste hícara? Que hemos hecho mal, que hemos hecho mal Se mueve tan rápido No tiene support Se mueve tan rápido 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 Tira el nack y queda el ultimo Uta ta y de nada, ulti hasta el ultimo Cúrame damba Cúrame atrás tuyo Cúrame 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 atrás tuyo 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 ¡Suscríbete!